Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, de nuevo por aquí con un tutorial. Hoy va a tratar de Google Sites y en concreto lo que voy a hacer es enseñarte cómo configurar un Google Sites para que puedas usarlo con un propio dominio que tengas registrado. Porque Google Sites es una herramienta muy buena, muy sencilla de utilizar, que permite crear páginas web sin ningún tipo de conocimiento técnico y que realmente da bastantes posibilidades, pero tiene un pequeño problema y es que la dirección URL suele ser bastante fea. Así que bueno, ¿por qué no utilizar un dominio propio que podamos registrar por, nada, 10 euros al año, una cosa parecida? Así que nada, es fácil pero hay que seguir unos pasos. Te muestro cómo en 10 segundos. Muy bien, pues para esto lo que vamos a hacer es utilizar este site que he creado, 14.info, pero que en realidad tiene esta dirección que veis aquí. Lo he creado vacío simplemente para tener un site con el que trabajar. Si te interesa saber cómo se crea uno de estos sitios y qué posibilidades ofrece, tienes aquí debajo, en la parte baja del vídeo la dirección de acceso a ese tutorial que realicé hace algún tiempo. Muy bien, dicho esto voy a seguir. Lo que tengo es el site, como decía. Tengo el webmaster tools que voy a necesitar. Lo tengo por duplicado, voy a cerrar una pestaña. Tengo una cuenta en GoDaddy con un dominio registrado que no estoy usando y que es el que voy a utilizar para gestionar esto, para configurar esto. Y tengo por otro lado ese mismo dominio intentando resolverlo en un navegador para que puedas ver que no funciona, vamos, que no está configurado de momento para nada. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer es irme a webmaster tools para dar de alta esta URL que voy a utilizar. Corresponde a ese dominio que tengo registrado y que por el momento no he estado usando. Le introduzco la URL, pincho en continuar y me lleva a esta pantalla en la que me pide verificar que el dominio es mío. Entonces, de entrada lo que hace es darme un listado de proveedores de dominios. Justamente el que aparece aquí es el que uso yo, pero puedo seleccionar entre todo este listado y esa sería la manera sencilla, simplemente pinchando en verificar. Tiene como tres pasos, pone aquí y se verifica el dominio. Voy a realizar este otro método, el de añadir un registro, para que veáis cómo se hace. Entonces lo que voy a hacer es abrir mediante este enlace para tener las instrucciones a mano y después, fijaos, lo que voy a necesitar es básicamente este código que corresponde, que es único para este dominio que ha generado Google ahora mismo. Y entonces lo que voy a hacer con esto es irme hacia la zona de gestión de mi dominio e irme a archivo de zona DNS. Entonces aquí tengo la opción de añadir un registro y voy a seleccionar el tipo de registro texto. Fijaos, el host tiene que ser la arroba y el valor txt el valor que me ha dado Google. Ahora lo que voy a hacer es terminar y guardar cambios. Muy bien, entonces esto se ha guardado por aquí, aquí está. Entonces ahora voy a verificar. Lo que hago es pinchar en el botón rojo y ahora perfectamente ya se ha verificado. Entonces, este paso está terminado. Ahora lo que voy a hacer es en mis sites, irme a la zona de configuración y una vez dentro voy a irme aquí a esta zona izquierda en web address y aquí le voy a introducir mi dominio y lo añado. El formato, veis aquí aparece, el formato de la dirección no está soportado. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Era el http dos puntos barra barra lo que sobraba. Muy bien, pues ahí lo tengo. Entonces, de entrada tengo esto ya configurado y voy a ir hacia el siguiente paso. Lo siguiente que voy a hacer va a ser también en esta zona de gestión de DNS de mi dominio en GoDaddy y en concreto lo que tengo que hacer es irme a buscar este registro y editarlo. Bien. Lo que tengo que hacer es sustituir esta arroba por esta dirección en ghs.googlehost.com y termino. Muy bien. Ahora voy a tener que guardar los cambios. Y, bueno, ahora están los cambios hechos entonces esto suele tardar un poco en hacer efecto máximo unas 48 horas aunque suele ser bastante antes. dudo que ahora ya esté funcionando simplemente voy a recargar pues sí, está funcionando así que nada, perfecto la cosa ha sido rápida e indolora. Bueno, pues ya veis ha sido bastante sencillo simplemente hay que seguir los pasos de verificación del dominio y de configuración de DNS y listo un Google Site que se realiza utilizando los servidores de Google y demás y una dirección propia así que como veis todo sigue el fijaos he ido a a la única página que es el el mapa del sitio la única página que no es la página inicial me refiero en mi Google Site y me respeta el dominio catrashd.info por tanto en ese aspecto es totalmente transparente para el usuario. Nada más espero que esto sea de ayuda soy Javier Leiva hasta la próxima